¡Suscríbete al canal! ...ambiente limpio, ¿no? Ahora que la estoy ensuciando ...de el Arco del Triunfo, por ejemplo ...componer y la dejo ¡Aguanto ahí! ¿Ok? No hago más nada Lo aguanto, lo tuyo es lo más fácil, o sea, en el sentido de que busca, es fotográfico Ahí, y después hacemos uno corriéndolo o algo más cerca o más lento ¿Ya no? Sí Y vas a ver que de acuerdo a la Universidad de la Luna va a cambiar uno, ese es uno Ahora hacemos más de otro ¿Y tienes apretado? No tengo apretado nada ¿Ves que te lo puse? Bueno, te va marcando el cuadrante y todo, que es hasta que te ponen cortas Soy un poco obsesiva con lo de los... ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! De hecho si le pegáis a esta de blanca Acabo de tener un plano Un punto de yo Voy después que se avanza Mira Voy a hacer lo que no tengo que hacer Ahí no se está, esta no se está escribiendo por WhatsApp Tiene una calidad de la hostia y es casi profesional. ¿Ves? Aparte de este plano, tampoco es tan común porque esto lo van a quitar de acá. ¿Ven que el auto está fumando? Sí, está guapo esto. Ahora... No, la chica está fumando. La chica está fumando. El chico con el móvil... Yo lo tengo puesto en autofoco de tal manera que de acuerdo a que entre en cada cuadrante se pone o no. Ok, pero no se entiende porque no me da igual porque yo estoy montando. Ok, mirá lo que voy a hacer. Primer plano. Primer plano en cuanto a orden. Ok, y sigue pasando gente. ¿Te explico? Estoy componiendo. Puede que quede bien, porque quede mal. Pero bueno. ¿Ves? No hotel y lo aguanto. Va a pasar gente, va a pasar el skate. ¿Ves? Se para ahí, va a estar en foco no hotel y él va a estar fuera de foco. Chulísimo. También, no sé. Y lo aguanto. No me... No me vuelvo loco, lo corto. Después lo haré en montaje eso. ¿Ves? La tifa... Exacto. Sí, Núñez Navajo. También... Entonces acá, ves, ya estoy montando. Tenés cuatro secuencias de plano, que no sé cómo lo montaré después, pero... Y aguantas, no importa qué pase. Mejor que pase. Ok. Ahora va a quedar libre. Ahí va a quedar libre un ratito, unos segundos, va a volver a pasar gente. Le da vida. Realidad, bueno, tampoco si se te mete uno ahí. Y vas a ver que de acuerdo a la Universidad de la Luna va a cambiar uno. Ese es uno. Ahora hacemos más de otro. Ok. Me dé la información de lo que es. Ok. Lo dejo. Y de lado, si me pongo así. Es que me gustaba que se viera cómo llegaba la bola. Es blanca, ¿no? Sí. Sí, la blanca. ¡Dale! Sí. **** ... Gracias por ver el video.